Hoy en el programa de Lila hacemos cobertura de la marcha LGBT Q+. ¿Vamos? Ya estamos en la marcha y mirá la cantidad de gente que hay. A ver, vení. Mirá esta belleza. Permiso. ¿Me largan un besito a la cámara, por favor? A ver todas. Por favor. ¿Allá? Allá. Allá, un besito. Mi nombre es Cleo Ailín, soy de Rauchon y vengo representando la Secretaría de Diversidad y Género. Soy coordinadora de la Secretaría, así que bueno, nada, primera marcha en mis 45 años, así que nada, políticamente bien encaminada, así que bueno, no orgullo, o sea, es como volver a nacer, así que bueno, nada, acá, acompañando. ¿Qué significa ser parte de esta comunidad? Y esa gran pregunta que me estás haciendo es lo que vos estás viendo acá. Somos personas que hemos luchado mucho por nuestros derechos, nada, y es un derecho logrado, que los merecemos, merecemos tener una buena educación, una buena salud y sobre todo un buen futuro para tener una vejez digna. ¡Cuánta sensualidad! Por favor, tu nombre. Mi nombre es Hugo, me dicen Nano, soy de Chimbas y pertenezco al Movimiento Evita de San Juan. Estoy encargado del Frente por la Igualdad a nivel nacional de la provincia de San Juan en del Movimiento Evita. ¿Qué vamos a hacer hoy en esta marcha? Vamos a luchar. Venimos y marchamos, no es una fiesta, sino es un logro de que tenemos la comunidad de las nuevas leyes y cosas que han estado implementando y por seguir peleando, por seguir luchando y a pasarla bien y darlo todo. ¡Qué hermosa preparación! Gracias, gracias. ¿Primera vez en la marcha? Eh, segundo año. ¿Segundo año? Sí, segundo año. ¿De acá? Sí, también. ¿Primera? ¿Primera vez? ¿Qué se siente? Que se siente lindo, emocionante, luchar por los derechos de todos, por igual, en igualdad. No somos de la comunidad, pero tenemos familia, amigos, mientras sean felices, está todo bien. Me encanta. ¿Su hija? Ay, soy sexual y lo apoyo, lo amo. Está perfecto. ¿Qué queremos hacer? Y que nos acepten, que tengamos ya nuestro lugar, que nos acepten como somos, que dejemos de ser lo que no somos para agradarle a los demás. Es así, dejemos de ser lo que no somos. Que los papás tienen que ser abiertos de mente, ¿sí? Que esto no se llama libertinaje, sino aceptar. Porque lo que nosotros necesitamos hoy por hoy para nuestros hijos, porque todo ha cambiado, es ayornarnos y aceptarlos. Porque ellos quieren ser a mí. Y si nosotros los deprimimos, los llevamos al caos, hasta un suicidio. Entonces tenemos que ser compañeros y ser como somos. Es así. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Tu nombre, por favor, Luján. ¿Por qué ese cartel? Porque aguanta Lady Gaga. Por favor, preséntense a si la gente los conoce. Bueno, mi nombre es Verónica. Acá estamos acompañando a Juani. A Juani que es una niña trans. Y estamos acompañando en esta lucha que tiene que ver con los derechos, de la diversidad y de todas las personas. Y bueno, como mamá orgullosa, feliz y muy emocionada, por supuesto. Porque la verdad es que cada vez que veo todo lo que esto genera, me llena de amor. Aunque sea despacio y falte todavía un camino largo por recorrer, creo que se va ganando de a poquito. Y creo que como sociedad es la responsabilidad de todos, ¿no? Entender que somos parte todos de la diversidad. Cuando te diste cuenta del proceso que querías pasar, ¿cómo fue que se lo dijiste a tu mamá? Que no me sentía nena, me sentía nena. Y que no quería ser Maxi. Tuviste mucha suerte porque tuviste una mamá súper comprensiva que está luchando por vos. ¿Y qué se siente como hija tener unos padres que estén al lado tuyo? Hermosa. ¿Qué significa llevar la bandera? Y la verdad que en el contexto que estamos atravesando, no solamente significa orgullo, sino que también significa lucha. Porque estamos viviendo un contexto de ajuste que nos toca también a todas las personas que tienen que seguir un tratamiento. El ajuste en salud les llega, no les alcanza para los medicamentos, tanto para el VIH como para las hormonas. Entonces, por la lucha, por el orgullo, por estar acá y defendernos y contra todo tipo de violencia, hacia las diversidades, hacia la comunidad LGBTQ+. Porque somos seres humanos como cualquier otro ser humano y exigimos respeto. El mismo respeto que le exigimos a cualquier otro ser humano. Y hoy, ¿cómo te sentís? Y hoy me siento, la verdad, que lleno de orgullo también de estar acá, de estar en la trigésima primer marcha del orgullo y de la diversidad. También representando a Libre Diversidad, que es nuestra organización disidente. Y acá, en medio de esta lucha, que esperemos que se siga dando para lograr el cupo laboral trans, para que las infancias sean libres de todo tipo de violencia y opresión. Y para que todas, no solamente las infancias, las adultezas y las adolescencias, podamos ser infancias trans, diversas, libres, sin ningún tipo de opresión y violencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bellos estamos! Ahí estoy como con el casamiento de la mejor prima, la más rica, la que está a fula. Hoy es un momento de felicidad, de locura, donde todas somos, somos felices, somos lo que realmente sentimos. Atacamos la hipocresía, atacamos la falsedad, queremos vivir en paz, queremos ser una sociedad justa, integrada, que se respete, que se ame. Así que nada, festejando la Semana de la Diversidad con este cierre maravilloso, que es la décimo tercer marcha del Orgullo en la provincia de San Juan. ¡Provincia conservadora! ¡Qué más! Es un día súper especial, estamos en un, arriba de un lugar increíble. Y en la carroza, en la fiesta, en la marcha, son como, no sé, es como lo más simbólico, es donde queremos estar todas arriba. Ojalá algún día sea todo una caravana de carrozas, pero bueno, hoy por hoy hay una sola, y es suficiente. ¿Qué hace falta en San Juan? Dejar de volvear, dejar de perder tiempos, dejar de preocuparse por la vida de las demás cuando no resolvemos la nuestra. Nada, mirá qué felicidad, mirá cómo se puede convivir en paz. Es hermoso, creo que hay que dejar de darle bola a la tontera, ¿no? A lo que nos hace mal, a lo que nos intoxica, a lo tóxico, a lo malo, a las energías malas. No nos hacen felices, así que, seamos, disfrutemos, que la plenitud nos va a llevar a un lugar divino. Me faltó preguntarte, ¿cómo es tu nombre? Daniela, el artístico, pero el real, el del documento es Daniela. Se largó, se largó y todo el mundo acá está contento, está feliz. Están bailando, están marchando por luchar por sus derechos. ¡Vamos! ¿Cómo te llamás? Agustín. ¿Qué significa para vos estar hoy acá? Es genial, o sea, yo apoyo todo esto y desde siempre, aunque mis viejos no saben de esto, pero estoy acá. ¿En algún momento se lo vas a decir? ¿No? Por el momento no, o sea, no tengo una etiqueta, o sea, solamente sé que me gustan los hombres por el momento, así que... No, genial, yo estoy acá por mis amigos, así que... Me parece perfecto el que vengas a apoyar. Sí, es genial, es genial, así que eso. Muchas gracias, de nada. ¿Qué trago nos puede faltar el día de la marcha? En este caso tenemos Sky, bien, que es auspiciante de la marcha. Vamos a tomar un Sky con Sprite. ¡Y viceversa, gente! ¡El orgullo que sentimos en nuestra alma! ¡Bienvenido a esta noche! ¡Woo! ¡Arriba, San Juan! ¡Gracias! Se largó. Se largó y todo el mundo acá está contento, está feliz. Están bailando, están marchando por luchar por sus derechos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adrián Carrión! ¡A ver, tú vas a pedir una bolsita! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola, chicas! ¿Cómo la están pasando? Demasiado bien ¿Por qué luchamos hoy? Porque creo que es la única forma Esta lucha es de todos Y todas las tenemos que conquistar De la única manera Tenemos que compartir y sentirlo del otro Ser solidario, empático Esto es de todos Gracias Hola Bombón Estás hermosa Esto es algo impresionante Estoy viendo una cultura Amo, amo esto Gracias, gracias, gracias Esto se vive en San Juan No en todo el mundo Esto es San Juan ¿Te vas a hacer toda la marcha en tacones? Toda la marcha en tacones Como todos los años ¿Por qué? Porque me encanta Es como, no sé, me siento yo Lo doy todo con los tacones ¿Te sentís empoderada? Empoderísima Mal, pero mal, me encanta Gracias Bien, a Pulse ¿Qué tema no puede faltar en la marcha? Y por ejemplo este que viene ahora Plit, don, 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 don De Rihanna Vamos a ver cómo reacciona la gente Vemos cómo reacciona Vamos largando nuevo Viejo, nuevo, viejo Disfrutando todo Muchas gracias No, ustedes ¿Qué simbolizan esas alas? Simboliza el renacimiento De una, el renacimiento De una de Ténix ¡Qué hermoso! ¿Estás feliz? Feliz, feliz Muchas gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! 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 La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da Si soy distinta a ellos? No soy de nadie No tengo dueño No sé que me critican Me gusta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Las insultan ¿Qué significa esta bandera? La bandera acercándonos Y les partanos Varones y mujeres trans ¿Y sentimentalmente ¿Qué significa? Un orgullo total La oportunidad de podernos Expresar libremente Sin negarnos a nada ¿Cómo se está viviendo Este hermoso día? Y a full Con todas las pilas Como siempre Muchas gracias ¡Gracias! 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 lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿Cómo le están pasando? Estupendo, feliz. Estupendo, feliz. ¿Qué significa este día? Mira, este día significa que la gente pueda entender el concepto de ser humano y persona. Nosotros marchamos para que todo el mundo comprenda que los derechos son para todas, o sea, me tiro pedos como todo el mundo, ¿entendés? Entonces la disfruto. La idea de esta marcha, aparte de luchar por los derechos que nos corresponden y que nos han sido negados por mucho tiempo, es tratar de enseñar que somos seres humanos, que somos personas y que podemos hacer lo que todo el mundo hace. La visibilización que tenemos hoy, las oportunidades, es nuestra alegría y nuestra fiesta. ¿Es la primera vez? ¿Segunda, tercera, cuarta? Es la primera vez que estoy acá en San Juan. Yo soy de Ecuador, entonces, de Ecuador, sí. Es el segundo año que estoy acá, viviendo en San Juan y acompañando a compañeras, luchando por los mismos derechos entre todas. Muchas gracias. Americanos. Fue increíble todo lo que se vivió hoy acá. Bueno, esto fue el especial de la marcha LGBTQ+, para Lila Cosma. Chau, chau.